Hola, soy Sebastián Trujillo y estoy muy contento de haber quedado en este puesto, en este festival de clean metrajes. Soy parte de Huertomanías, un emprendimiento que trabaja con personas con problemas de salud mental grave, como la esquizofrenia, que han sido excluidos del mercado laboral por la condición de salud, por el estigma que hay en cuanto a la condición de salud mental de estas personas. Les invito a seguirnos de nuestra red y estoy tan, 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 tan contento de ser parte de clean metrajes y estar, aunque sea virtualmente, con ustedes. Muchas gracias.